No puedo brincar un momento clave en mi carrera, que fue el 2004, en honor a la verdad, el álbum de Vicocilla, acabando de salir. Iba a hablar sobre ese álbum también. Porque ese álbum fue justo el año antes, o año y pico antes, que Barrio Fino. Y obviamente ese álbum fue en verdad el que luego ya yo había hecho cosas por aquí y por allá, pero ese riesgo y ese álbum de yo irme y decir, vamos a meterle con Vicocilla estando preso. Fue lo que me presentó en mi percepción hasta la industria como productor y presentó sólido, sólido, lo que yo era capaz. Si confiaban y se dejaban llevar en lo que yo tal vez tenía en mente. Porque quién más que Vico, que es en verdad el papá de todo el mundo, que te dé la responsabilidad de producirlo, cuando él mismo es productor. Y así fue, mano, y fue un honor y obviamente le agradezco eternamente. Y es gran amigo, después de eso le hicimos desahogo. Pero bueno, la verdad, un gran álbum y dos de los Grammy que yo tengo es por ese álbum. Porque fui el ingeniero, fui el productor, grabamos todo y se iba a hacer inicialmente en la cárcel. ¿Tú sabes cómo se hizo? Yo entrando en las visitas de abogado. Suerte que eso no pasó porque era sido una misión. Entonces, ahí fue que salió la canción dedicada a su hija. 5 de septiembre, sí. Y el bueno, hermano y el feo, con Edidi, con Teo Calderón. Es un álbum clásico. Tienen que escucharlo para que oigan cosas que lamentablemente dentro de lo que estamos ahora, están bien encasillados los estilos. Y para aquel tiempo nosotros dijimos, vamos a crear desde cero, sin pensar en nada lo que está pasando. Pero yo tenía claro que Vico tenía que ganar su credibilidad de vuelta por todas las experiencias que él había tenido, personales, con adicción, estando preso. Y ese álbum es literalmente un libro, hasta el orden de las canciones, como se narra, igual que Barrio Fino. Lleva un mensaje que te trabaja psicológicamente en la percepción del artista, en cómo tú percibes el mensaje de las canciones y de la obra. Y bueno, fue un álbum, lo empezamos a hacer en una iglesia y terminamos haciéndolo en un hotel. Lo hicimos en dos semanas sin parar y después una semana más mezclando. Y imagínate, cuando nos enteramos que habíamos ganado el Grammy por ese álbum, era una broma, ¿sabes? Yo recuerdo para aquel tiempo haber estado mezclando el bueno, el malo y el feo en unos estudios acá, que no me acuerdo el nombre. Y en el estudio de al lado estaba Juárez grabando su primer álbum. Y nosotros hablábamos con él, ¿no? Sí, aquí, más de atrás, Vico. Y mira Juárez lo que se convirtió. Bueno, pero jamás soñamos. Uno yo creo que jamás piensa ganarse un Grammy. Yo nunca me metí a la música pensando ni que iba a vivir de ella, ni que iba a tener éxito. Pero Dios me ha llenado de bendiciones y oportunidades y de artistas con mucho talento y con mucha hambre para llegar más lejos. ¿Y desahogo, Echo? ¿Cómo se hizo desahogo? El éxito de Honor a la Verdad, brutal. Y, mano, parte del acuerdo mío con la disquera era la disquera cuando me contrata para ese álbum de Vico estando preso, me dice oye, queremos hacer un disco y Vico fue el que nos dijo que te buscáramos a ti estando preso. Que si no eres tú, él no va a hacer el disco con más nadie. Porque en verdad era una misión lo que íbamos a hacer. Si tú miras el disco de Honor a la Verdad, el dibujo es sacado de un dibujo que yo hice para que la corte aprobara y yo entrara a grabarlo. O sea, eso hubiera sido, ya tú sabes. Pero gracias a Dios pasó el tiempo y salió Vico. Paramos toda la idea y pudimos meternos en un estudio directo, como la semana que él salió. Con cuidado si menos. Y, mano, Vico tenía un montón de canciones, un montón de ideas. Y para mí era la responsabilidad más grande de mi vida. Producirle un disco a Vico sí. ¿Me entiendes? O sea, y, mano, Vico se dejó llevar hasta los acentos, hasta las sílabas de ese álbum completo. Y, mano, tuvo resultados grandísimos. Yo le metí mi corazón completo. Pero tú jamás sueñas ni piensas que te vas a ganar un Grammy. Ni que vas a estar nominado. O sea, yo nunca pensé ganarme un talent show haciendo música. Y gracias a Dios aquí estamos. Y a mi familia, a mis hijos, no le ha faltado nada. Pero ese álbum fue brutal. Y parte del acuerdo mío, cuando la disquera me dice, Echo, con que vendas tantas copias, hacemos break even, está todo bien. Y yo le dije, me acuerdo como hoy, yo le dije, mi hermano, al presidente de EMI en aquel tiempo, que fue a mi estudio en Puerto Rico, Adilab, con su mano derecha, que al sol de hoy es Rebeca León, la manager de J Balvin, que creo que es manager de Osula, la manager de J Balvin, muy amiga, durísima. Y me dice, si vendemos tantas copias, todo está bien. Y yo le dije, no. Si Vicocí, y yo nunca había trabajado con Vicocí, lo había conocido 20 minutos. Si él se deja guiar por mí, me hace el caso, y se deja producir, él siendo quien él es, al 100%, ese disco va a vender 100.000 discos, por lo menos. Si no vendiera 100.000 discos, yo te devuelvo el presupuesto del disco completo, y que EMI no me contrate nunca más. Así le dije. ¿Tú tenías la seguridad de que ese retorno de Vicocí iba a volver a ese nivel? Yo tenía la seguridad de lo que yo podía hacer con esa oportunidad, y de lo que yo era capaz con el talento y la letra de Vicocí en ese momento, y lo hicimos. Y Desahogo era el follow-up de ese álbum. Ya Desahogo había un poco ya más de Borges, y Desahogo sucede a la vez que estamos haciendo Barrio Fino. Que de hecho, en los Grammys, el tercer Grammy fue Barrio Fino, que fue el año después de Honor a la Verdad, también estaba nominado Desahogo. Yo tenía dos nominaciones ahí, gracias a Dios, de las cuatro. Lo hicimos a la vez, y como yo estaba full en Barrio Fino y con Yankee, en los estudios en Puerto Rico, mucha de la preproducción se hizo remota, yo quedándome en Puerto Rico, y Vicocí en Miami, con Hyde. Hyde, el que es ingeniero de Wisin, Hyde es el químico, porque era ingeniero del laboratorio, que eso es el nombre de mi estudio. Hyde era mi ingeniero, que lo cogimos recién graduándose de la escuela de ingeniería, para el álbum de Vico, sí, en honor a la verdad. Y Hyde, se vino para Miami, a bregar con Vico, todas las ideas de Vico, porque ya ese álbum de Desahogo, el nombre lo dice, es un álbum mucho más personal, para Vico. que él tenía muchas ideas que quería experimentar, aunque no necesariamente fueran ir para el álbum, pero quería experimentarla. Y recuerdo que yo estaba full terminando Barrio Fino, en Puerto Rico, y Hyde estuvo en Miami como dos semanas, haciendo, grabando ya, mandábamos los ritmos y las ideas, pero grabando todas las ideas. Después miramos a Puerto Rico y lo finalizamos. Y se mezcló todo allí. Y pues, también fue un gran álbum que funcionó muy bien. Y pues, el tema de Desahogo fue buenísimo, el tema de, hay un tema con EdiD, hay varios temas en el álbum que funcionó muy bien. Pero yo creo que al fin del día, desde el punto de vista de carrera, Vico, sí, desde el álbum de Honor a la Verdad, en adelante, el género entero ya no lo veía aparte, como Vico, sí, lo veía como un artista más del mismo Corillo y el propósito de Honor a la Verdad de que él ganara su credibilidad de nuevo, funcionó porque al sol de hoy la ha mantenido. A mí eso me llena más que cualquier Grammy, ¿me entiendes? Y yo sé que, le digo, papi, vamos a hacer este invento y Vico dice, vamos a hacerlo. Y Vico es, hay mil gente que hicieron esto, pero Vico hizo el molde para que lo hicieran todos los que vinieron después. Punto. O sea, es el primero. Y ahí hay mil historias con Vico. Ahí podemos estar siete programas porque te podemos dejar que producirle varios álbumes a Vico Sin. con Vico.